Cuadran todas ya Y ya abren las compuertas Y están en carrera Afuera la molienda trata de ese Hechicería, más afuera domina Cuando entran en la primera curva Hechicería, medio cuerpo al frente Palmira Mía le ataca adentro En el segundo Y estas están emparejando en la lucha por la delantera Así entran en la recta lejana Siete cuerpos más atrás La molienda en el tercero A cuerpo y cuarto La fortaleza en el cuarto lugar Van al poste de los mil metros Palmira Mía Dominando por el pescuezo Hechicería Al segundo lugar A siete cuerpos la molienda Al tercero, a uno y medio en el cuarto A dos ahora La fortaleza, cinco más atrás En el quinto lugar Están luchando Baby Genesis y la pitirre En el poste de los seiscientos Hechicería la delantera Despega dos cuerpos Desde el tercero Viene adelantando mucho Pasa el segundo la molienda Cuando van a los cuatrocientos metros finales Hechicería un cuerpo Ataca la parte de afuera La molienda Entrando en la recta final Hechicería el pescuezo al frente Ya la molienda Está pasando al frente Aquí en los doscientos metros finales La molienda Se despega con dos, tres cuerpos Hechicería para el segundo La fortaleza y la pitirre Luchan el tercero Va a ganar cómodamente La molienda lo hace Por uno, cinco a seis cuerpos Para el segundo Hechicería y la fortaleza Una llegada muy cerrada En el cuarto también Ahí escasamente el pescuezo La pitirre El resto atrás con Palmira Mía En el último lugar